Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿cuál es la situación que están sufriendo los comerciantes en este momento? ¿Se ven obligados a cerrar su tienda, pero siguen pagando el alquiler de ese local? Javier, nos has explicado muy bien. Las asociaciones de comerciantes hemos estado implorando, pero literalmente implorando al gobierno, ayudas para los alquileres. Y en lugar de ayudarnos, lo que nos ha terminado es de poner la soga en el cuello. Cuando hace unos días sacaron la famosa ayuda para los alquileres de las viviendas, que sí que están regidas por la Ley de Arreglamentos Urbanos, se nos dijo que no nos podían interceder para nosotros o ante nosotros, porque esto eran acuerdos privados entre partes, y que ellos, entre acuerdos firmados por dos partes libremente, no iban a meterse. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ante nuestra ayuda, o ante nuestra petición de ayuda, lo que han aprobado es un real decreto, antes de ayer por la tarde, donde nos deja, literalmente, con la soga al cuello. Y me voy a explicar, Javier. Nosotros lo que estábamos pidiendo es que, si por real decreto ley, por obligación, por fuerza de causa mayor, por improvisación y por mala gestión del gobierno, nos han obligado a bajar los cierres de nuestras tiendas, el 13 de marzo, que estamos con cero ingresos desde entonces, cero ingresos, lo que estábamos pidiendo es una ayuda para, lo primero, no pagar las rentas, es decir, que a ingresos cero, alquiler cero, durante el tiempo que durase el estado de alarma, y cuál es nuestra sorpresa, que lo que han hecho es favorecer a los grandes tenedores, a los grandes poseedores de los locales comerciales. Esto nos ha dejado sin ninguna capacidad de maniobra ni de negociación, porque cuando ahora vayamos a decirle a nuestro casero, oye, no te quiero pagar la renta durante los tiempos, de momento vamos dos meses, camino de tres, y no se sabe cuándo vamos a abrir, porque el comercio, junto con el ocio y la restauración, vamos a ser los últimos de la famosa desescalada, el casero nos va a decir, que ahí está la trampa, no me pidas ayuda, porque ya te la ha dado el gobierno. Pero, ¿qué es lo que nos ha dado el gobierno? Que la renta de los meses que estemos cerrados, se la podamos pagar a nuestro casero, cómodamente, y digo cómodamente, entre comillas, con un interés, al 0% de interés, valga la redundancia, los próximos 24 meses. Pero nosotros no queremos endeudarnos, no queremos pagar esas rentas, queremos que se nos condonen, porque no podemos facturar. Estamos cerrados, Javier, cerrados, desde el día 13, con los cierres de chatos. La verdad es que el gobierno está apelando mucho a la cadena de solidaridad entre el arrendatario y el arrendador, con la esperanza de que se llegue a un acuerdo ante la mala situación y que el casero le perdone a uno las rentas. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, locales comerciales, en grandes centros comerciales, que suelen ser propiedad de enormes fondos de inversión, me imagino que la cadena de la solidaridad se rompe rápidamente, ¿no? Cero cadena, Javier, cero cadena. Esto es como ir al banco a decirle que te has quedado sin trabajo y que te perdone la cuota de la hipoteca. Ya pasó en la crisis del 2008 y 2012, que desahuciaron a miles y miles de familias por no poder pagar sus hipotecas. Pues este caso es igual. Lo que le han dicho a los grandes fondos de inversiones es tranquilo, compañero, que no vas a perder ni un solo céntimo de tu inversión. Te van a pagar las rentas. Le vamos a decir a los inquilinos que les damos 24 meses para pagarte. Pero es que eso no lo queremos, Javier. Mira, un planteamiento muy sencillo. Cuando volvamos a abrir nuestros negocios, cualquier pequeño comerciante va a empezar con un saldo negativo de 30.000, 40.000, 50.000 o 100.000 euros. Y te lo explico. El IVA aplazado, no condonado, aplazado. Las cuotas de autónomos, aplazadas, no condonadas. Los alquileres, aplazados, no condonados. Es decir, los gastos que tendríamos en 12 meses nos van a obligar a pagarlos en 7 o en 8 meses. Javier, eso es literalmente condenar al cierre al 50 o al 60% de los establecimientos. Efectivamente. Y ahora en el caso de que no exista esa cadena de solidaridad, por ejemplo, si el comerciante decide por las bravas, bueno, pues no le pago a mi casero mientras dure esto. Está claro que a lo mejor el casero le deja vivir mientras dure esto. Pero es que al día siguiente de que hayáis levantado la persiana va a venir reclamando los atrasos también. Claro, por supuesto. Pero esa cadena de favores, que ahora te voy a contar una cosa de lo que ha pasado en solo 24 horas del Real Decreto, esa cadena de favores tú se la podrías pedir a tu casero si no existiera esta ley, te sientas con él, le lloras, le suplicas, le imploras, le haces un poco que se le ablande el corazón y a lo mejor, a lo mejor te condona o te rebaja un 50% o te rebaja un 70% según la capacidad de negociación que tenga cada uno. Pero en este caso no hay ninguna negociación porque ya se ha encargado el gobierno de que no vayan a tener ni una sola pérdida de sus inversiones. Pero te voy a decir una cosa, Javier, en estas 24 horas ya ha habido algún centro comercial que ha mandado cartas reclamando, reclamando los importes de los alquileres de marzo y abril. Hay que ser, Javier, desalmado para con la que está cayendo en España atreverse a pedir las rentas. Entonces, claro, aquí la única solución sería que el gobierno asumiera claramente este asunto, cogiera el toro por los cuernos y obvio nos diera subvenciones directas o se hiciera cargo, no lo sé, de qué manera, porque el gobierno no puede determinar la condonación de un particular. Lo que tendrá que hacer en todo caso será pagar ese dinero él, ¿no? Claro, pero si no puede intermediar, que tampoco interceda. Lo que ha hecho es, a favor de los grandes tenedores, facilitarles lo que dijo hace 15 días que no podía hacer, lo acaba de hacer. Cuando dijo hace 15 días que no podía legislar o que no podía meterse entre contratos privados, ahora sí que lo ha hecho, Javier. Literalmente, lo que está pasando en esta crisis es que, como siempre, los peor parados seguimos siendo los que generamos el 80% del empleo en España. Las pequeñas pymes o las micropymes, porque no se nos olvide que la inmensa mayoría de estas empresitas son empresas con uno o dos trabajadores, que son los que creamos los puestos de trabajo. Recordar que desde la última crisis se han creado alrededor de 150.000 empresas en los últimos 6-7 años. Esas 150.000 empresas, Javier, son las que van a cerrar en dos meses de estado de alarma. La verdad es que, según los datos que tenéis en Acotex, el tema va a ser dramático, la caída de la facturación enorme y al margen de vuestro sector, el textil y de los complementos, ya en general, el cierre de todo tipo de comercios va a ser espectacular. Pues mira, Javier, se vaticina los estudios, la semana pasada hablamos tú y yo de un estudio que había salido, dicen que va a cerrar alrededor del 50% de los comercios con esta ayuda, entre comillas, que nos han dado antes de ayer, igual sube el porcentaje, de comercios que no van a poder abrir. Y las bajadas de las ventas, cuando se puede abrir las tiendas, se habla de un 80%, Javier. Eso es literalmente insostenible. En fin, pues vamos a ver qué es lo que nos depara. Hombre, aún podemos confiar en que, como el gobierno va cambiando de opinión cada dos minutos y medio, a lo mejor dentro de los próximos cinco minutos ha cambiado de opinión y se le ha ocurrido algo que sea más útil para ayudar a los emprendedores en vez de este tipo de medidas. Don Paco Cecilio, de la Junta Directiva de Acutex, muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Un saludo y buenas noches, Javier. Muy buenas noches.